¿Qué hace de última un token hiperdeflacionario? Hay muchas clasificaciones de criptomonedas, pero globalmente se pueden dividir en inflacionaria y deflacionaria. La emisión de monedas inflacionarias es ininterminable, mientras que la emisión de monedas deflacionarias está estrictamente limitada. La emisión es la cantidad total de criptodivisas en el mercado. Esta limitación es necesaria para que con el tiempo haya escasez en el mercado, lo que por leyes económicas hará que suba el precio del activo. La oferta de última está limitada a 100.000 tokens, una de las cifras de emisión más pequeñas del mercado. Además del límite de emisión, hay una serie de mecanismos deflacionarios implementados en los tokens deflacionarios. Te hablaré de estos mecanismos utilizando Última como ejemplo, porque en mi opinión Última es uno de los líderes entre las criptomonedas deflacionarias. Halving La estrategia de Halving es el instrumento clave de la deflación en Última. Al idear la estrategia de deflación, analizamos el rendimiento de varias criptomonedas, incluido el Bitcoin, en un esfuerzo por crear el modelo de deflación perfecto. Como resultado, Última incorporó los mecanismos de deflación más estrictos que se implementaron en estrictas reglas de Halving. Última tiene prevista una reducción del número de tokens en circulación. El número de tokens Última distribuidos diariamente se reduce dos veces cada 10 millones de bloques. En el primer año entran en el mercado 50 tokens, en el segundo año habrá 25, y así sucesivamente, hasta que en el año 2028 el número se reduzca a un Última. Renounce Ownership Se trata de una prueba pública de que el desarrollador y creador de la criptomoneda ya no tiene ningún derecho ni control sobre el activo digital ni tampoco la capacidad de realizar cambios en el código de la criptomoneda. Comunidad en crecimiento Ahora hay casi 3 millones de personas en la comunidad Última, y cada una de ellas necesita un token Última para poder utilizar el producto. Por lo tanto, la comunidad multimillonaria, junto con la oferta limitada de Última, desempeña un papel clave en el crecimiento del valor de Última. Los sofisticados mecanismos de deflación hacen de Última una solución segura y rentable para cualquiera que quiera ganar dinero con las tecnologías modernas.